hola qué tal cómo están aquí vengo con un vídeo más este es un vídeo de un swap que entre de asinoré y pues vamos a ver qué es lo que llegó llegó hoy en la mañana pues vamos a revisar qué me tocó y aquí tenemos esta entrada no sé si se alcanza a ver bien se llama de mar y arcos está súper bonita es esta es una duende cita este es un swap navideño y perdón vamos a ver vamos a tratar de quitar esto está aquí para no romperlo voy a traer grapas por donde sea a ver aquí vienen los cristales y esto es travesuras además un mix este es el mix está muy bonito y esta es su colita colita de sirena a ver vamos a abrir este que es de itzel lom 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 mar a ver su envoltura Armando Hala de Ángela Anaranjada Foil de colores Animal Print de colores Y un rojo Esta supongo que es su duendecita Que le toco Ay que bello miren Moñitos Aquí vienen sus Sus cristales Ay viene uno cónico que bonito Y este es un mix También está muy bonito En azul y dorado Azulito y verde y dorado Vamos a ver este que está acá Otra duendecita Pero año nuevo Muchas gracias Este es de Josai Josai Niles Josefina Soto Este es un mix Verde, blanco y dorado Colta de sirena dorada Hala de ángel Y unos cristales Con cariño dice Muchas gracias Muchas gracias Está muy lindo Este otro Está muy curioso Esto también Este es ahora un Duendecillo Hombre Miren que bonito Oh es un animal Ponelo en el refri Que bonito Me suenan los cabellitos Muy bonito Unas botellitas de Perfume De bisutería Unas stickers Navideñas Otro mix También verde, blanco y rojo Con estrellitas Blancas Dorado y verde Unas Charolitas Aquí se le cayeron Las Esta vez por aquí Así Muy bonitas Gracias Vamos a pegar La otra Viene también Esta colita De sirena Plateado Viene Dos cucharitas Esta cucharita Está bien Muy bonita Un caramelito Aquí Y Este es de la Organizadora Viene una tarjeta Unas palabritas Ahí Viene Un ¿Cómo se llama? Un Muestrario Para uñas Es Hecho Por ella Muy bonita Y Vamos a ver El Muz Una Cintilla Amarilla Este es su mix Se llama Luz de luna Negro Negro Blanco Y Plata Mix Posada Que es Crispy Negro Con rojo Colita de sirena Azul Y Bisutería No jalo este Porque se puede romper Aquí está La bisutería Y Viene una Servilletita Aquí Pegada Se rompió Y Feliz navidad Es un Buito Con un Gorrito Muy curioso Y También Trae Que es esto Es Un Parece un foil Parece un foil Es un sticker Es un sticker Se recorta Y ya se pega Este si es un foil Es un foil Como estilo Con Chanaka Y esto Es todo Vamos a seguir Este venía Venía Fuera No se salió De algún lugar No se de que De que Bolsita Es una colita De sirena roja Este es Un duendecito Ay que bonito Ay es una bolsita Este es un duendecito Un viejito Yo también hice un viejito Esta es una bolsita Y aquí viene Adentro El La colita de sirena Holográfica Viene la Las piedritas Negras Y Aurora Boreal Y este es Su mix Muy bonito También Se llama Tierra Navidad Muy bonito Es Puro Glitter Fino Ay si se alcanza a ver Muy curioso Este Esta bolsita Y este Es de Rosa Calderón Y este Es el Su aduende Miss Natalie Dorado Con rojo Trae Hoja de oro Esta es Su Su colita de sirena Y sus cristales Y unas Hojitas Unas Plumitas de regalo Y hojita de oro Y pues esto es Todo El swap De lo que me tocó Muchas gracias Todo está hermoso Las entradas Están muy bonitas Este Este De quien fue De quien fue Este De este Duendecito Hoy es navidad Lupita flores Va con mucho cariño Es por el que me guste Lupita flores Un bueno Muchas gracias Vero Por Por esta Oportunidad Todo me gustó Todo está muy lindo Y pues espero Que le haya tocado Mi swap También Que sea de su agrado Muchas gracias Hasta pronto Bye Gracias